Muchas criaturas diferentes Lindas, normales y aterradoras verás aquí En este mundo todo puede pasar Súmate a Funkin y los amiguis Bienvenidos a Guilobana Ven conmigo y nos vamos a divertir Gracias por ver el video Uff, que calor más feo el que hace el día de hoy Ah, este calor me está derritiendo o si Ay, mierda No mames, pinche calor infernal Te lo dije, Funkin Este odioso calor es... ¿Ah? ¿Qué es eso? Es una tina con agua fría Nos salvamos, Funkin Hay que ir por esa tina ¡Vamos por la tina! Sí, podremos Qué buena mantequilla te da Macamodalcom Es la mejor de GameLovania Me está acabado Lo hicimos Espera, ¿por qué nos movemos? Qué bonito día Cuidado amigo, vamos descontrolado Mierda, esto no se tiene ¿Pero qué te pasa estúpida? Oye Mir, no es buen momento ¡Nos vamos a estrellar! ¡Vamos a caer! ¡AH! ¡Ah! ¡Ay, cómo duele! ¡Porque se le ostrea donde el calor! ¡Ah! ¡Me Zozando! ¡Pero que eso duele! ¡Ay, cómo odio este calor! ¡Cuidado! Espera, tiene un ventilador portable Cuadrito se la hace fácil Así es, amigo ¡Hijo de la mierda! Gracias.